Hola, ¿cómo estás querido emprendedor? En este video te voy a enseñar cómo puedes retirar tus pagos de Google AdSense a tu cuenta bancaria de Bolivia. Vamos a ver las diferentes comisiones que tiene cada banco, las recomendaciones que yo te doy y también el paso a paso de cómo agregar esta cuenta bancaria. Muy bien, para empezar, primeramente les voy a mostrar el pago que yo recibí, que es de 65,40 dólares. Obviamente voy a censurar algunos datos. Este sería el pago que me envió por el importe total de 65,40 dólares. Estos 65,40 dólares me llegaron al Banco Mercantil Santa Cruz, que es uno de los bancos con el cual yo recibí este dinero. El cual es el primer pago que yo recibí y me llegó 445,75. Veamos un poco sobre qué bancos pueden utilizar para retirar este dinero. El que yo les recomiendo, por mayor facilidad de que los datos ya les voy a dar, es el Banco Mercantil que cobra una comisión solamente del 2% por cada retiro de Google AdSense que hagan. La configuración es muy sencilla para poder realizar y el pago igualmente llega rápido. Ahora, ¿qué otras alternativas de bancos pueden usar ustedes? Pueden usar el Banco BCP que cobra el 0,15% por cada transacción que se realice. O también pueden utilizar el Banco Unión que este cobra una tarifa fija de 20 dólares por cada transacción que realicen. Ahora, si ustedes quieren los datos para transferir dinero del exterior de estos dos bancos, pueden ir personalmente a su banco para que les den toda la información correspondiente. En esta ocasión yo les traigo el Banco Mercantil Santa Cruz porque es mucho más fácil recibir el dinero y vamos a usar como ejemplo en este video. Muy bien, aquí tengo una cuenta con 12 dólares. Aquí me sale una notificación, el cual ya solicité el PIN de Google AdSense. Igual voy a estar dejando un video aquí arriba cuando ya tenga el PIN y les mostraré cómo llega y cuál es el proceso que deben seguir para verificar su dirección. Muy bien, entonces continuando, vamos a irnos directamente a pagos. Vamos a irnos a información de pagos. En este caso ustedes pueden seleccionar cuenta de pagos de Google AdSense, es decir, si ustedes hacen blogs pueden agregar la información de pago aquí. O si quieren realizar o si tienen saldo por concepto de YouTube, pues vamos donde dice cuenta de pagos de YouTube. Una vez que ustedes visualicen su saldo, van a agregar clic donde dice agregar forma de pago, agregar nuevos detalles de transferencia. Ahora los siguientes datos que les voy a poner sobre la información de todos los bancos y el ejemplo que estamos viendo ahorita, lo voy a dejar en la descripción del video para que ustedes puedan copiar y pegar directamente aquí. Muy bien, primeramente el nombre de la cuenta bancaria es el nombre completo que ustedes tienen en su cuenta de banco. Deben colocar tal y como ustedes pusieron ahí. Aquí voy a poner mi nombre completo. Una vez que ya pusieron su nombre completo, proceden a colocar el nombre del banco. El nombre de banco tiene que ser el nombre completo el cual está constituido legalmente su banco. En este caso, el Banco Mercantil Santa Cruz está como Banco Mercantil Santa Cruz S.A. El código SWIFOBIC, eso lo tienen que proveer su banco. Para el Banco Mercantil Santa Cruz es este código. En número de cuenta bancaria, donde dice número de cuenta bancaria, ustedes deben colocar el número que tienen en su cuenta de banco. En este caso, voy a irme en mi cuenta del Banco Mercantil. A mí me aparece aquí el número de cuenta. Lo voy a copiar y pegar. Una vez pegado el número de su cuenta bancaria, vuelven a ingresar el mismo número de cuenta bancaria que tienen aquí. Listo, una vez teniendo esos datos, vamos a irnos donde dice Banco Intermediario. El nombre del Banco Intermediario es Bank of America, NA, Miami, Florida, Estados Unidos. Tal y como está, lo deben copiar. Muy bien, ahora falta el SWIFOBIC que les va a proporcionar igualmente su banco. En este caso es BOFAUS3M. Y esos serían todos los datos correspondientes para el Banco Mercantil. No se olviden que esta opción, si les sale desmarcada, deben marcarla para que se establezca como forma de pago principal. Muy atentos a esto porque si no marcan esta opción, su pago cuando llega a final de mes no les va a llegar porque no se estableció como forma de pago principal. Por lo tanto, el pago automático de Google no se va a hacer. Yo les menciono porque ya me sucedió y tuve que esperar otro mes más para recibir el pago. Una vez hecho eso, vamos a colocar en guardar. Y listo, una vez guardado toda la información, les va a quedar aquí el loguito de un banco y ahí les va a decir su nombre y el número de cuenta. Ahora, con los detalles de comisiones más específicas de lo que es el banco, este banco ofrece el tipo de cambio de 6,86 dólares. Si hacemos la conversión de los 65,40 dólares multiplicado por los 6,86 bolivianos, nos sale un aproximado de 448 bolivianos. Es un aproximado, ahora reduciendo lo que es el 2%, que es el crédito del giro exterior, que es más o menos 2 bolivianos, nos sale 400,45,75 centavos en bolivianos. Esto está sumamente bien para este tipo de pagos. Mi experiencia con este pago me lo hicieron en ese mismo día, el pago llegó al instante y obviamente me dieron una facturita. A ustedes seguramente les mandaron una facturita al correo que proporcionaron en su banco, donde les salga este monto de 2,24. Son cosas formales que se deben realizar, pero ustedes no se preocupen, solamente es una factura. Y bueno, estimados emprendedores, recuerden que les voy a dejar todos los links aquí abajo, tanto de las comisiones de todos los bancos, las comisiones que cobra el Banco Mercantil Santa Cruz y también un video de cómo recibí mi PIN de Google AdSense físicamente. Si tienen cualquier duda o pregunta, recuerden que estoy respondiendo a todos los que comenten para poder aclarar las dudas. Conmigo nos vemos en otra ocasión, recuerden suscribirse al canal para más contenido de este tipo y nos vemos en otra ocasión. Se cuidan.